Cuba Información El gobierno de Cuba exigía en la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que los países industrializados asuman sus obligaciones firmadas y, entre otras cosas, que aporten los 100 billones de dólares anuales comprometidos para el año 2020 en concepto de adaptación y mitigación del cambio climático Cuba recordó que, no por su culpa, sino por efectos del sobreconsumo de los países enriquecidos para el año 2050, un 2,32% de su actual territorio, así como 79 asentamientos costeros podrían quedar sumergidos bajo el agua Curiosamente, Cuba, país al que medios y gobiernos acostumbran a dar lecciones de buen gobierno y eficiencia económica desarrolla estrategias para elevar la eficiencia energética y potenciar las fuentes de energía renovable Pero más allá de los programas específicos, tal como indica un informe de la organización WWF-ADENA Cuba es uno de los poquísimos países sostenibles del mundo y posiblemente el único que combina un desarrollo humano alto con buenos indicadores en educación y salud con una baja huella ecológica es decir, un bajo consumo de energía y recursos por persona Este informe nos dice que para el año 2050 por culpa de los sistemas de producción y consumo de los países ricos la humanidad necesitaría ya los recursos naturales y la energía equivalentes a dos planetas tierra Es decir, que Cuba es también un ejemplo para el mundo en materia de desarrollo sostenible Otro concepto tan manoseado por los poderosos como el de democracia o derechos humanos Pero esto tampoco será noticia en los medios internacionales que no olvidemos, viven de la publicidad de los fabricantes de automóviles ¡Gracias!